Buenas noches. El mandato de los costarricenses fue eliminar los abusos en las convenciones colectivas. Esa fue la orden que el Presidente de la República nos dio desde el 2014 y se reafirmó la semana anterior. Hemos logrado otro acuerdo histórico, esta vez entre las autoridades de JAPDEVA y los representantes del sindicato de esta entidad. Por primera vez se renegoció la convención colectiva a la baja, recortando excesos y logrando ahorros. En los últimos 30 años, esta convención colectiva fue renegociada en 11 ocasiones, siempre para elevar sus costos. Esta es la primera vez que un gobierno logra una negociación a la baja, al mismo tiempo que se respetaron los derechos laborales, no hubo huelgas asociadas y se mantuvieron los servicios en los puertos del Caribe. Cabe destacar el papel respetuoso y constructivo del sindicato. Con este acuerdo se reafirma lo hecho por este gobierno en los acuerdos logrados con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Banco de Costa Rica y Recope. En estos procesos se logró recortar el costo de las convenciones colectivas con una reducción estimada en los 22 mil millones de colones durante su vigencia. Con la renegociación de Japdeva, cumplimos el compromiso de eliminar las cláusulas excesivas y limitar las decisiones que no contribuyen con el uso eficiente de los recursos públicos, pero manteniendo el respeto a los derechos laborales. La renegociación de esta convención fue un proceso histórico, no solo por sus resultados, sino por el ambiente de armonía laboral en el que se desarrolló, que evidencia la voluntad de la administración y los representantes sindicales para construir decisiones responsables y sostenibles. Este proceso permitió un ahorro de 1,430 millones de colones para el 2017 y el 2018, que son los años en que regirá la renegociación. Podemos citar la reducción del aporte patronal al fondo de ahorro para los trabajadores, que permitirá un ahorro de 194 millones de colones y reducciones a la mitad de los montos para el incentivo de altura en el taller eléctrico y el comité de deportes. Además, se estima que el acuerdo para la reducción de la cesantía de 20 a 15 años permitirá un ahorro adicional de 1,200 millones de colones durante los próximos cinco años. También acordamos limitaciones a permisos y licencias, que en algunos casos no tenían ningún tope. Estos acuerdos se ven reforzados por acciones que tomamos en la parte administrativa, que permitieron reducir las incapacidades y los gastos en salario y suplencias para lograr un uso más eficiente de los recursos. Esto es el resultado de una forma diferente de administrar los recursos públicos. El país logró un ahorro de 1,400 millones de colones, pero más importante aún, se cumplió con lo prometido, demostrar que en Costa Rica sí se pueden hacer las cosas. Lo que requerimos es voluntad y esfuerzo. Y ante la adversidad, lo que necesitamos es optimismo, pero sobre todo mucho trabajo. Que pasen buenas noches.